¿Qué tal? Bienvenidos a Deporte en Acción. Yo soy Nayeli Ortiz y tengo el gusto de presentarles a Lalo Gómez, gran aficionado de Real Madrid. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionados de estar aquí en tu casa. Muchas gracias por invitarnos. No, ¿de qué? Oye, pues bueno, gran aficionado al Real Madrid, cuéntanos desde cuándo empieza tu afición. Bueno, hay un dicho que dicen los madridistas, que se dice, yo no me hice madridista, yo nací madridista. Entonces, así. Así es como empezó tu afición. Tú te dedicas o te dedicabas a, jugabas fútbol, ¿verdad? Bueno, de niño intenté probarme tanto en Chivas como en Cruz Azul. Ahí estuve, pero bueno, se torna un poco difícil por promotores y por todo eso, el poder llegar. Entonces, son contados los que llegan. Estamos nosotros anonadados con toda esta colección que tú tienes del Real Madrid. Bueno, pues es lo que he ido coleccionando poco a poco. Oye, cuéntanos, ¿a cuántos partidos del Real Madrid has ido, a los mundiales? Bueno, del Madrid he ido a, no sé, a muchos, muchos partidos. Yo creo que unos 30, 30 juegos. Fui a Old Trafford a ver Real Madrid, Manchester. Este, en el Santiago Bernabéu he visto, en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, ahí vi Sevilla-Real Madrid. Al Vicente Calderón, muchos músculos. Oye, no, hombre, qué envidia, la verdad. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los partidos más emocionantes que has vivido de Real Madrid? Bueno, sin duda, el partido más emocionante fue el último, el de la décima en Lisboa. Fue la final de la Champions y que ganó el Madrid. Y me imagino que estaba, se ve bueno. Sí, fue un partido que sufrimos mucho todos los madridistas porque hasta el minuto 93 fue que Sergio Ramos empata el partido para irse a tiempos sextos. Oye, qué padre. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay en el ambiente que se vive en los estadios de México comparado con los de Europa? Bueno, en algunos es parecido, pero los partidos de Madrid son un poco distintos. Ya que ahí va gente muy, muy grande de edad y hasta jóvenes, pero asisten muchos socios que son gente mayor. Claro. Oye, ¿alguna anécdota chusca que te ha pasado en Santiago Bernabéu? Bueno, no, chusca no tanto, sino solo que me obsequiaron una entrada al estadio gratis que había sobrado unas personas. ¿Que te lo obsequiaron? Sí. ¿Pero cómo fue que te lo obsequiaron? Porque andaba yo buscando entrada para poder entrar al estadio y me la regalaron. Ah, órale, qué padre. Oye, estuviste en la final de la Champions, ¿verdad? Sí, es ese partido en Lisboa. Ajá, ¿y cómo se vivió el ambiente también? Cuéntanos. No, pues está todo el madridismo muy callado después de que nos hacen el 1 a 0 con un error de Casillas y bueno, sufrimos hasta el minuto 93. ¿Cómo viviste esos minutos? No, recuerdo haber volteado a ver el minuto 87, el 89 y el 91 y no empatábamos y no me veía campeón. Caray, ya estabas tronándote los dedos. Sí, ya no podían ni hablar y cuando cayó el gol de Sergio Ramos de cabeza supe que íbamos a ser campeones porque el Madrid tenía mucho más aire y el Atlético de Madrid estaba muy encerrado. Ajá. Oye, y después de esos minutos de preocupación, me imagino que vieron una buena celebración. ¿Cómo fue? Sí, 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 salimos del estadio como a las 11 de la noche, no, como a las 12 de la noche y la celebración se extendió como hasta las 8 o 9 de la mañana. No, hombre, pues sí, me imagino. ¿Ibas con la familia, ibas con amigos? No, con dos amigos, uno de Veracruz y otro de aquí de Oaxaca también. Ay, qué padre y qué envidia, la verdad. Dinos, ¿cuál es tu top 5 del Real Madrid? Bueno, tiene que estar en el número 1 Alfredo Di Stefano. Muy, muy pegado Cristiano Ronaldo, si no es que ya superándolo. En tercero yo creo que Zidane, en tercero pongo a Ronaldo, en cuarto pongo a Ronaldo, el brasileño, y en quinto pongo a Raúl González Blanco. Mira, el top 5 de este gran aficionado, de este gran conocedor. Y a ver, cuéntanos cuál es el partido que más recuerdas del Real Madrid, el que más se te haya quedado en tu mente. Sin duda es ese, el de Lisboa. El de Lisboa. La décima. Tuvimos que esperar 12 años para volver a ser campeones de Europa. Sí, imagínate. Y aparte me imagino que también se te quedó muy grabado en tu mente la celebración. Sí, así es. No, y el poder llegar hasta Lisboa, ¿no? Porque es muy difícil conseguir entradas desde el avión, el estadio y hotel, no hay. Sí, te fue difícil. Sí, pero conseguí. Pero valió la pena, ¿estás de acuerdo? Gracias. Gracias.